En la antesala, desde lo que puede ser una gran final y con un rival de los más grandes en el fútbol mexicano, ¿tú qué sientes, qué es lo que piensas con todo esto? Sí, como mencionas vos, creo que es un partido muy importante, más allá de estar jugando contra un equipo con mucha historia, como es el América. Pero nos toca a este rival y lo vamos a enfrentar como si nos hubiese tocado cualquier otro equipo. Estamos preparándonos de la mejor manera, tratando de recuperarnos de algunos golpes, de alguna fatiga que podamos llegar a tener de los partidos pasados para estar lo mejor posible en el primer encuentro contra América. Dios quiera que podamos hacer un gran partido como lo hicimos quizás el primer tiempo el otro día contra Pachuca y podamos tener un inicio de llave bueno, positivo, para después ir a enfrentar a la América después de dos semanas en su cancha. Diego, si bien ustedes tienen un triunfo, América también, pero América viene de ganar un clásico muy cerrado y al final del partido de ayer contra Chivas se dieron con el ánimo muy arriba. ¿Cómo esperan a este rival? ¿Se vuelve más peligroso después de haber conseguido ese triunfo en el clásico? No sé si peligroso. Nosotros tenemos quizás la mentalidad del jugador argentino que los clásicos se ganan y es un partido aparte. Nosotros desde chicos no inculcan que los partidos de esa magnitud como el que juega América, Chivas, tenés que ganarlo y no importa si venís primero o venís último en la tabla. Lo tenés que ganar como sea porque bueno, por la afición, por uno mismo y es un partido especial. Yo no creo que jugar contra nosotros ellos se relajen, pero quizás después de conseguir una victoria así vengan un poco más tranquilos y a especular a ver lo que va a hacer Santos, sabiendo que nosotros también nos vamos a atacar por todos lados. Nosotros vamos a querer salir a buscar los tres puntos y seguramente América va a venir acá a especular a ver qué hace Santos, a darnos la iniciativa y sabiendo que bueno, ayer hicieron un desgaste en jugar con 10 jugadores y terminaron defendiendo prácticamente eso se hace muy difícil y te cargan muchísimo las piernas para jugar tan pronto como les toca jugar contra nosotros el miércoles. ¿Cuál es ventaja que ustedes se han tenido dos días más de descanso? Hoy en día con todas las cosas que tenés para recuperar quizás no hay mucha ventaja porque bueno, tenés muchísimas facilidades para recuperarte. Yo creo que cinco días no hace la diferencia a cuatro quizás como pueda llegar a tener América pero bueno, a eso se pueden llegar a agarrar los que saben un poco más que nosotros. Seguramente va a ser un partido muy atractivo, muy lindo y ojalá que nosotros seamos los victoriosos porque vamos a estar en otra cancha y empezar a abrir la llave a favor nuestra para después ir un poco más tranquilos allá. ¿Cambiará, o cambiarás, Cristóbal, la estrategia en relación al juego contra Galaxy pensando en qué hora está al revés, el de vuelta entre el de Iden, el de Iden, el de Iden y el de Iden? No, bueno, yo creo que no, que por la cabeza de Luis no está pasando eso porque creo que está demostrado que Santos o juez de local o juez de visitante va a tratar de hacer las mismas cosas, tratar de salir a ganar. Nosotros cuando fuimos a Galaxy buscamos ganar, ellos creo que al ser el primer partido de su temporada estaban un poco mejor físicamente, después cuando vinieron a jugar acá se los notaba que por ahí físicamente no estaban de lo mejor y bueno, Santos por eso pudo sacar una diferencia muy grande. Nosotros vamos a buscar el partido ya de local o ya de visitante, no vamos a especular en nada. Obviamente si nosotros tenemos una ventaja importante en el primer partido en el segundo se trabajará de otra manera en su cancha. Pero bueno, eso ya le corresponde a Luis a ver cómo lo para él y cómo arma las cosas tácticas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo que ellos nos piden y lo que nos están pidiendo es eso, es salir a jugar y atacar de local o de visitante. ¿Espera el primero que no es un beso? Así dicen, esperemos poder pegar y que no nos peguen. Trataremos de dejar todo lo mejor de cada uno y tratar de poder empezar a cerrar un poco la llave en el partido del miércoles contra América y local. Oye Diego, combate en el partido de ayer, ¿tú crees que la estrategia podría ser atacar? Porque vimos que Chivas al final del partido principalmente se fue adelante y justo en la pieza, o sea, América dejando de lado un poquito que eran 10 contra 10. ¿Crees que esa debe ser la estrategia que haga de Santos ir al frente? Sí, porque nosotros está demostrado que no somos un equipo que al meterse atrás lo hace bien. Nosotros las veces que cedimos terreno fue cuando manos nos complicaron. El caso más reciente fue con Pachuca, que nosotros prácticamente nos relajamos, le cedimos un poco de terreno a Pachuca y terminamos sufriendo un partido que lo teníamos controlado desde el primer minuto. Nosotros somos un equipo que sabe defenderse con la pelota y atacando. Creo que ese es el arma principal de Santos. Si bien somos uno de los equipos que menos le llegan a portería, cuando nos metemos atrás es cuando más se nos complica, porque cerramos mucho las líneas y no empiezan a llegar por todos lados. Por eso creo yo que tenemos que seguir haciendo lo que venimos demostrando y lo que hicimos el primer tiempo con Pachuca. Salir a atacar, a buscar el partido, a quedarnos nosotros con la pelota y tratar de ser protagonista y no cederle el terreno que América tiene muy buenos jugadores y te pueden llegar a complicar si le dejas espacio. ¿Cómo anular a jugadores como Darwin, como Oribe, que conoce muy bien este campo? Sí, si tenés, bueno, lo mencionabas, Darwin, Oribe, yo creo también Zambuesa. Tenés jugadores que son muy importantes. Por eso, como decía antes, si le das espacio y le cedes la pelota, la iniciativa a ellos, va a ser muy difícil para nosotros porque son jugadores de muy buena calidad, tienen muchas trayectorias y, bueno, saben jugar estos tipos de partidos. Nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro partido, olvidarnos quién está enfrente, el nombre que tengan y tratar de demostrar lo que somos nosotros, que cada vez que nos propusimos eso, creo yo que Santos fue cuando mejor mostró la versión que todos queremos y todos creemos que podemos llegar a dar. Oye, Diego, por último, de mi parte, en los últimos partidos ha tenido muchas llegadas, tiros al gol, ¿te gustaría marcarle a la América en esta seleccional de concreto? Me encantaría marcar ya de una vez por todas. Vengo atravesando un momento que sí, como mencionabas, ¿no? Y te agradezco que mires bien el juego y que puedas aportar eso, ¿no? Porque, bueno, no hay muchos que quizás vean esa forma o puedan ver el fútbol así, ¿no? Que estamos cada vez más cerca de poder convertir y por ahí ven otras cosas. Pero sí, a medida que pasan los partidos me voy sintiendo más cómodo y más cerca del gol. Tengo que quizás tomarme un segundito más, pensar como delantero y volver a convertir que es lo más lindo. Y ojalá que pueda convertir contra un equipo tan grande como es América. En lo individual se ha visto mejoría, ¿no? Sé que por ahí incluso los sectores de la afición reclamaban o pedían que fuera la banca. Sin embargo, ha respondido en la cancha, ¿no? Se ha visto también la recuperación de pelota. Por ahí jugadas de gol han nacido en sus pies también. Sí, yo creo que se tomó muy a mal y muy en lo personal lo que pasó a principios de temporada. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque yo sé las cosas que pasaban por mi cabeza. Se dijeron muchísimas cosas. Yo en ningún momento hablé, en ningún momento declaré. Y todos sacaban sus propias conclusiones de que yo me quería ir, que yo no estaba contento, que esto, que lo otro. Entonces dijeron infinidad de cosas. Y obviamente la gente escucha y trata de manifestarse a su manera, ¿no? Pero bueno, yo sé que el jugador de fútbol está expuesto a esto. A que hablen por uno, a que piensen por uno, que reaccionen por uno. Y que después en el mínimo detalle que haga dentro de la cancha van a decir, está disconforme, eso porque se quiere ir. Y por ahí tenés una mala actuación en algún partido y se hace todo mucho más grande. Que va para atrás, que no quiere estar en Santos. Entonces bueno, todas las cosas que se dijeron. Pero bueno, yo realmente estoy muy agradecido de la afición porque siempre me trato bien. Y de hecho voy a contar una anécdota. El otro día estaba en el shopping paseando con mi familia y se acercan tres muchachos. Y me dice, mira, yo le voy a el santo. Realmente no me gusta cómo jugar, pero yo te voy a apoyar porque está defendiendo mis colores. Y la verdad que yo respeto a ese aficionado. Porque vos tenés que defender lo que tenés en casa. Si el día de mañana te querés venir a echar a un jugador, tenés que sentarte con el presidente y decirle, mira, no lo quiero porque yo pago mi cuota social, así que déjalo ir. Pero la verdad que yo me saqué el sombrero y le dije, la verdad, muchas gracias. Y vos sos un aficionado de verdad. Pero bueno, yo estoy tranquilo y soy un trabajador de esto y profesional por sobre todas las cosas. ¿Qué por fue la verdad de todo eso? Porque es cierto, se dijeron muchas cosas. La verdad que a mí me pone contento que equipos te quieran, ¿no? Que equipo X, en su momento se dijo, bueno, voy a dar los nombres por Racing, Independiente, que querían que vuelva Lanús, no sé, después de algunos equipos de México, a uno lo hace feliz, lo pone contento que te quieran, porque eso indica que estás haciendo las cosas bien, que te ven bien, que miran tus partidos y estás demostrando que puedes reforzar algún equipo. Pero, nada, eso creo que se habla con todos los jugadores. En los mercados de paso hay algunos jugadores que se nombran más y otros menos. A mí en el mercado anterior, a este no me quería, o prácticamente no había salido a la luz que me quería algún equipo. Y en este me quisieron tres o cuatro equipos y salió todo a la luz. Pero, ¿yo qué voy a hacer? Yo no le, no, 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 no puedo cerrar las puertas a todo el mundo. No he hablado con nadie, no sé cómo si sacaron informaciones mentiras, que yo he hablado con técnicos, que viajaba, dijeron que viajé antes de un entrenamiento a México a hablar con el Aragorri pidiéndole por favor que me deje ir. Yo cuando venía a entrenar y estaba acá y todos me veían. O sea que se dijeron muchísimas cosas y, bueno, dejamos pasar un tiempo para poder hablar y aclarar la situación. Porque, sinceramente, era muy incómodo para mí. No quería salir de mi casa porque me daba vergüenza que la gente hable por mí y piensen que yo no estaba cómodo, no estaba feliz. Sí, hay una realidad que uno estar tan lejos está extraña a la familia. ¿Cómo no vas a extraña a la familia? Si no, no tendría corazón y agradecimiento a mi papá, que son los que tengo en la Argentina. Pero, nada, hay que ser consciente y también tratar de pensar antes de hablar, porque lastima mucho a la familia. Si es por mí, yo no tengo problema que me critiquen, porque para eso estoy. Pero que me critiquen a mí, mi forma de jugar y no si hago una cosa u otra fuera de la cancha. O sea, hay que tratar de ser un poquito más, hay que respetar, ¿no? Que somos todos personas. Así que, nada, espero haber aclarado un poquito la situación esa que tuvimos. Y, nada, darle para adelante y agradecerle públicamente al aficionado que se me acercó, a que ya ve para decirme que me voy a seguir apoyando hasta que me toque ir y vista la camiseta de Santa. ¿Listo? Oye, Diego, bueno, yo tenía la última pregunta. Van, volviendo al partido, van contra un equipo que estuvo obligado a ganar ayer, que está obligado a ganar cada fin de semana y cada torneo. Para Santos, la semifinal, ganar la semifinal, ¿es una obligación? O quizá por ahí un deseo en general o un objetivo más del torneo. Nosotros, cada vez que jugamos de local, tenemos la obligación. Porque, bueno, ustedes siempre lo veo que vienen a los partidos y se darán cuenta que cuando nosotros no ganamos de local, cuando no vamos para el vestidor, la gente nos abuchea. Y la verdad que eso es muy feo, sentir esas cosas a uno le hace mal porque te están demostrando que no hiciste bien tu trabajo. Y todos queremos ganar, y mucho más si jugamos en casa. Así que esperemos el primer partido, sobre todas las cosas, ganarlo, empezar a hacer una diferencia. Y no importa si tenemos América o X equipo frente a nosotros. Nosotros de local queremos ganar, vamos a salir a ganar y esperemos poder devolverle a la gente un triunfo tan importante como va a ser contra América. Listo.